Desde muy pequeñita quise ser médico y quise ser pediatra, no sé muy bien por qué, porque yo no sé si me recomiendo saber lo que es un pediatra, pero siempre quise serlo. Me veía con familia, nunca pensé si soy numerosa o no, me veía con familia. Y en un momento determinado me me dio la decisión, yo personalmente o en familia, de que aparcara mi profesión después de haber trabajado un tiempo, porque quisimos dedicarnos ambos a nuestra familia particularmente. Vi en la tele después de unas navidades, unas imágenes de guerra en las que había niños sufriendo, no recuerdo muy bien qué, y sentí fuerte que mi familia y yo éramos privilegiados. Podíamos acoger a un niño, sabíamos que existía este programa de acogimiento, porque lo habíamos visto de dirección general, y se lo sugería a mi marido. Fuimos a una reunión cuando lo llevaba como roja, después lo cogió, se pasó el tiempo, no nos llamaron, lo dejamos pasar. No era el momento ese, el adecuado para mi familia, para acoger, pero un poquito más adelante de nuevo sentí fuerte esa llamada interior, es decir, nosotros podemos. Entonces, pues de nuevo hablé con Juan Pedro, le pareció bien, y nos informamos, y una vez que nos informamos, nos sentamos con nuestros hijos a hablar sobre esto. Recuerdo que fue como un poco raro, pero en un principio, cuando me lo explicaron, me pareció una buena idea. Yo recuerdo que pregunté, ¿y si resulta que el niño es más grande? O sea, es más grande y resulta que nos pega. Pero como parecía algo muy lejano, era como una idea, pues no estábamos seguros si iba a pasar. Fue bueno, tampoco, fue así un poco raro, pero tampoco le dio de mucha importancia. Nos dijeron que se les había ocurrido, desde hace un tiempo ya van pensándolo, ser familia de acogida. Entonces nosotros no teníamos ni idea de lo que era, no lo habíamos escuchado nunca. Y nada, pues se pusieron a explicarnos, a decir, bueno, digan todos los pros, los contras y todo eso, para decidir si queríamos ser familia de acogida o no. Y al final, pues decidimos que sí, que queríamos intentarlo. Preparamos una vez que supimos, porque somos familia de urgencia, y nos llamaron de forma urgente, de un día para otro casi, que supimos que era un bebé recién nacido, pues en nada nos pusimos en marcha. Sabíamos que el niño que llegara a casa, porque así lo habíamos dicho, iba a ser menor que nuestra hija más pequeña, nos pusimos enseguida a ver, pues cómo haríamos. A ver, en esta habitación, donde están los niños con la litera, cabría otra camita, o cabría una cunita, o cómo haríamos. Si hiciera falta una cuna porque el niño es pequeño, a quién se la pediríamos, la compraríamos, cómo haríamos. Y bueno, lo teníamos todo bastante bien pensado, las distintas posibilidades, fue bonito. La recogimos en el materno con cinco días, preciosa, chiquitita. En tu diseño, ¿cómo la pueden dejar? Pero hay circunstancias por detrás que uno no sabe. Yo llevaba un tiempo queriendo tener una hermana pequeña, y fue guay, la verdad, nunca lo había sentido, y no noté diferencia. Yo lo recuerdo con ilusión, porque había fallecido mi bisabuela, o sea, falleció, y el mismo día nos dijeron que iba a venir la niña, entonces fue como, sabes, que fue una sorpresa así guay. Yo sentí fuerte que mi abuela estaba por ahí interfiriendo, interviniendo en esto, y que era un regalo que me daba la vida, ¿no? No me podía parar a llorar a mi abuela y a meterme y a asumirme en mi tristeza, sino teníamos que ponernos en marcha, y dijimos, sí, sobre la marcha. ¿Seguro que ha fallecido tu abuela? Sí, sí, sobre la marcha, porque al final, bueno, hemos visto tantas veces en nuestra vida, mi marido y yo, que ante los momentos de dificultad o de tristeza, si te pones a amar fuera de ti, pues eso pasa antes. Vaya más tranquila para nosotros, para los niños, para mis padres, ¿no? Porque como era muy pequeño, pues ellos tenían que estar muy pendientes y dormían en su habitación, y como era un bebé, pues ellos dormían menos. Pero para nosotros, para los niños, pues no fue tanto problema. Esa noche cuando a las 12, a las 3, a las 6, a las 9, esa noche cuando me despertó cada cito tipo para tomar el biberón, y ahí me acordé que los niños se despiertan mucho por la noche y que no te dejan dormir. Pero fue curioso, porque aunque habíamos criado ya cuatro hijos, las cosas que no son tan bonitas se te olvidan rápido, y yo las recuerdo enseguida. Quisimos hacer fotos porque estábamos contentos y queríamos que eso también quedara constancia para cuando ese niño, en este caso una niña, fuera mayor y mirara para atrás que no hubieran vacío en su vida. Llegaron otros niños que eran más mayorcitos ya, que ya tenían su vida, habían vivido cosas muy, pues, algunas cosas muy tristes, muy complicadas, pues ya tenían su experiencia, tenían su carácter, tenían sus problemas. Entonces, otros niños que eran más mayores, pues ya tenían que adaptarte a ellos. Hubo momentos duros, pero fue bonito porque veías cómo ellos iban evolucionando. Veías su mochilita, sus cargas, y entonces ya es muchísimo más interactiva. Hay que trabajar con ellas, ayudarlas, ver cómo cambiaban las cosas, darte cuenta de que dábamos cosas por hecho que con nuestros hijos, como las habíamos vivido desde el principio, las traía aprendidas y estas no. Igual que mis hijos son diferentes, cada uno ha sido diferente, también las circunstancias en las que llegaron y en las alas en las que se fueron, fue diferente. Entonces, si uno se fue con su familia ideológica, entonces quizás tus miedos son un poquito mayores. En el último caso, que había estado dos años con nosotros, y se llegan a adopción, sí que hizo falta un tiempo en el que las familias las casamos juntas, ellas conocidas como las familias. En ese caso, estuvimos compartiendo, nosotros abrimos nuestras puertas, las puertas de nuestra casa, y ellas pasaron aquí bastante tiempo. Primero se lo presentamos a la niña, se lo presentamos, luego compartimos momentos cotidianos con ellas, para que ellas fueran familias y se danse con ellas. Es todo un proceso bastante extraño, porque al final, para esa niña, bueno, nosotros somos juguetes mamás durante un tiempo, y esta es su familia, porque ella no tiene noción de otra cosa, pero tú tienes con todo el cariño del mundo, con toda la eternidad del mundo, y con toda la intuición que puede, hacerle ver que se va a ir con otra familia, porque la tuya solo es temporal, eso no es fácil de decir, pero nosotros lo que hicimos fue, tuvimos la suerte de encontrar una familia maravillosa, con la que enseguida encajamos, y como nuestro objetivo solamente era que la nena estuviera bien, pues hicimos todo el esfuerzo, abrimos nuestra casa, nuestros hijos estuvieron cuando se les requirió, se desaparecieron cuando no, hasta que, pasados un par de días, ya pasaron un tiempo solo con ellas, así poco a poco, hasta que ya el último día, pues había comido y hecho la siesta con ellos, y nosotros nos decidimos por la tarde en una merienda, intentando que fuera lo más natural posible, aunque nada, el proceso evidentemente es natural, pero intentando que fuera lo más traumático para ellas. Nos parece que uno de los problemas fundamentales es que cada vez que cambia el partido político que gobierna, hay un cambio también en la dirección general, y eso yo creo que hace que los técnicos se vean con muchísimas dificultades, de hecho conocemos técnicos que están, pues bueno, muchas veces con la sensación de que no hacen todo lo que pudieran, pero no porque no quieran, sino porque se encuentran con el muro político, dependiendo del técnico, de adopciones que te toque, los tiempos del acoplamiento, del encaje con la familia de adopción, o la familia biológica cuando el niño se va, difiere, nosotros nunca hemos entendido eso, porque entendemos que se debería seguir un protocolo en el que se estudie bien a fondo qué es lo mejor para el niño, nos parece que los tiempos que se utilizan son muy cortos, cuatro días para que el niño se vaya de casa cuando lleva viviendo contigo prácticamente toda su vida, dos años, tres años, en tantos casos, cuatro días, notar la sensación que no es suficiente para que ese niño se vaya con tranquilidad con otras personas que no conoce a priori de nada, y que eso encima dependa del técnico que te toque, pues nos parece que no debería ser. El programa lo que pretende es que esos niños vuelvan con su familia o se vayan a una familia de adopción, entonces sabiendo eso, pues nosotros intentamos estar ahí teniéndolo eso en la cabeza, aunque en el corazón te dice otra cosa, te dice esto no lo paso más, y ya llega un momento que, por ejemplo, ahora la decisión de dejarlo no es tanto que sí, porque lo volveremos a pasar mal en otra despedida, sino que también necesitamos un poco, sobre todo Patricia y yo, de cambiar, llevamos 22 años con niños pequeños. Nosotros le hemos hablado muchas veces en familia, si lo ponemos en una balanza, gana, lo bonito que hemos recibido, la alegría de verlos a ellos ahora, crecer sanos y crecer bien, lo que te remueve por dentro, a la ternura que saca de ti, cómo ves que influyen tus hijos, que la acogen como una más, que tampoco le supone la generosidad, no le supone un cambio trascendental, sino viene un bebé y nos adaptamos al bebé, eran súper generosos en bajar la voz en los momentos que estaba la nena durmiendo, siempre hemos participado, mi marido y yo, de todo su deporte, de todas sus actividades, hemos estado presentes en todos los momentos de su vida y ahí había momentos en los que no podíamos estar porque estaba el bebé, pero nunca una queja. La verdad que en ese aspecto Juan Pedro y yo entendíamos que podía ser una experiencia bonita no solo por el bien que en la medida de nuestras posibilidades pudiéramos hacer a esa criatura, sino también porque al final lo formábamos a ellos como personas, en la generosidad y en no estar metidos en ellos mismos y en la familia misma y la verdad que eso fue súper reconfortante, ver cómo ellos reaccionaban ante esta criaturita que llegaba a invadirlo todo, porque al final invade toda la casa, haces transformaciones, recolocas, no sé qué, pero no importaba, importaba que te removía lo mejor de ti, como hacen los niños normalmente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.